Bien, pues muy buen día a todas y a todos. Vamos a iniciar este foro con la conferencia del doctor Luis Pedernera Reina. Él, como ya habíamos comentado, es presidente del Comité de los Derechos del Niño. Ha sido también, voy a leer algunos datos curriculares. Luis, si me permites, ha sido secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño en su país. Fue miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la Red LAMIC, responsable del Área de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Instituto de Estudios Legales y Sociales. También asesor en temas de derechos de infancia para organizaciones sociales. Fue responsable del curso de especialización de protección jurisdiccional de los derechos del niño para jueces, abogados y fiscales del CONOSUR. Y hoy, además de ser miembro del Comité de los Derechos del Niño, preside este comité y es presidente del mecanismo que coordina las presidencias de los órganos de tratados en Naciones Unidas. Te agradecemos muchísimo, Luis, tu presencia y la presentación que nos vas a hacer de la Observación General 24. Y también agradecemos muchísimo a la doctora Elena Zabola Garrido, ampliamente conocida en México. Es investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social. Es maestra en Antropología Social y doctora también por el CIESAS, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Tiene muchísimas investigaciones que han ameritado distinciones, premios a lo largo de su trayectoria académica, profesional como investigadora. Es asesora y ha realizado investigaciones para distintas instancias gubernamentales, pertenece a, ha pertenecido también a consejos consultivos como la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos y también en el Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y, bueno, sería complejo enumerar las publicaciones de Elena, la gran mayoría de ellas relacionadas con temas de justicia, de seguridad, de policía y de adolescentes y niñez en situación de vulnerabilidad. Elena nos hará favor de hacer un comentario al terminar la presentación que nos hará Luis Pedernera de la Observación General 24. Pues, sin más, Luis, te doy la palabra y te agradezco muchísimo de nueva cuenta estar con nosotros este día acá. Bueno, buenas tardes desde aquí, de Montevideo. Gracias, Ricardo. Primero por la invitación. Acabo de terminar una reunión en Colombia y lo que tiene esta modalidad es que nos instaló la pandemia, es que nos permite eso, pasar de un país al otro rápidamente. Es un gusto estar en el marco de estas actividades que ustedes están organizando. Me parece fundamental la difusión, la capacitación, la formación permanente. Es algo que el comité insiste con los estados. Un gusto de la Elena Azaola compartir la mesa. Voy a hacer una presentación en términos generales de la observación general. Sí, los invito a leerla. Creo que, personalmente, estoy muy contento de lo que fue el proceso de trabajo interno de la observación general y lo que en ella se dice. Y lo que más deseamos como miembros del comité es que ella sirva como una orientación a los estados para ir trabajando en la adopción de estándares de derechos del niño en las políticas internas. Entonces, como evento que se enmarca en la difusión de esta observación general, es agradecer esta posibilidad. Como antecedente, quiero situar algunas cuestiones previas. En 2017, apenas llegado al comité, cuestionamos, junto a mi colega sudafricana, la forma en que el comité, en el marco del párrafo sobre justicia juvenil, hablaba de las sanciones no privativas de libertad y las privativas de libertad. El comité usaba el término medidas alternativas. Nosotros, en el marco de la doctrina de derechos del niño, las medidas alternativas de alternativas no tienen nada, porque deben ser la regla. Entonces, seguir marcando desde los documentos que lo que debe ser la regla para la Convención de los Derechos del Niño en los documentos aparecía como la alternativa era reforzar la idea de que la cárcel es la propuesta de la Convención. Y la Convención para nada propone la cárcel como primera respuesta, sino como la última y por el menor tiempo posible. Entonces, el comité, a partir del 2017, empezó a modificar la forma equivocada en que se refería a las sanciones no privativas de libertad. Ustedes pueden ver, y si en algún momento encuentran que se vuelve a la retórica anterior al 2017, es bueno que lo indiquen, porque hay que corregirlo en los documentos posteriores a 2017. Y el comité empezó a hablar en inglés, nosotros decimos custodial measure y non-custodial measure. Y también hemos agregado el non-judicial measure, que es el 43B. Hemos separado claramente lo privativo de libertad de lo no privativo de libertad, y en función de eso hemos empezado a desarrollarlo. Concomitantemente, el comité había decidido comenzar un proceso de revisión de la observación general. El proceso de revisión, lo aclaro, es la primera vez que el comité hace una revisión. Eso supuso todos unos movimientos burocráticos y administrativos en la interna del comité y la secretaría, para ver cómo se hace un proceso de revisión. Nuestra idea en un inicio era adjudicarle el mismo número, razones, el mismo número, observación general 10, pero cuestiones administrativas impidieron eso, la observación general 10 tiene que quedar tal como estaba, y se le adjudicó un nuevo número, que es el 24. También en el debate estuvo que debíamos ser muy cuidadosos en el precedente que sentábamos para que los cambios que vinieran hacia adelante o posibles revisiones de otros comentarios generales, de otras observaciones generales, no supusieran un retroceso en los estándares que había generado. Entonces, en primer término, esta observación general debe ser leída como un complemento a la observación general 10 y un avance en aquellos aspectos en donde hay una superación en el terreno de los avances en el conocimiento en esta materia. Entonces, primera vez que el comité revisa una observación general. ¿Por qué lo hace? Al comité le preocupaban dos cuestiones fundamentales. Primero, las fuertes tendencias regresivas en muchas regiones del mundo que planteaban fundamentalmente reducción de la edad de comienzo de la responsabilidad penal, que en la observación general 10 se indicaba 12, con una tendencia a subirla. Y la otra cuestión, el aumento de las penas, la creación de nuevos delitos, es decir, un reforzamiento de la capacidad criminalizadora de los estados en detrimento de la visión que plantea la convención. La segunda cuestión que nos llevó a la revisión de la observación general 10 es los avances en el terreno científico y de la evidencia sobre los efectos penales en la vida y el desarrollo de los niños. Van a encontrar argumentación que sostiene por qué establecemos determinados parámetros en la convención. Eso, en primer término, en materia de antecedentes. El proceso que instalamos, como es un proceso nuevo, el proceso de creación de una observación general es el comité elabora un borrador, lo somete a consulta, luego discute un nuevo borrador, puede organizar reuniones regionales para la discusión del segundo borrador, realiza, en el proceso de construcción de una observación general, el comité realiza varias consultas. Como esto no era la construcción de una nueva observación general, aunque tiene un número diferente, el proceso fue un poco más acotado. el proceso demoró un año, generalmente en dos años nosotros aprobamos comentarios generales, y en este proceso se elaboró un borrador que identificó principales aspectos que se iban a revisar de la observación general, no toda la observación general, sino algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la edad mínima de comienzo de responsabilidad penal, y luego se sometió, se abrió a consulta. Una consulta por única vez que se colocó en la página web online, y lo que nos llamó la atención fue la cantidad de aportes que recibimos para la consulta. Cerca de 90 aportes de estados, de organizaciones de la sociedad civil, y de sectores de la academia. En este caso, ya que es México, México realizó algunos aportes bien interesantes que seguramente los que participaron en el proceso de enviar los aportes del Estado y de la sociedad civil reconozcan algunas cuestiones. Entonces, al comité le llamó la atención, la atención que concitaba la revisión de esta observación general por el número de aportes que era un número de aportes significativo. A la fecha, el número de aportes y colaboraciones están puestos en la página web. Se puede recurrir perfectamente y ver quién realizó qué aporte, salvo que hayan pedido preservar su nombre, se ha colocado en la página web. Y la otra cuestión previa para entender el proceso de construcción de la observación general es entender la integración del comité. Nosotros somos 18 miembros de diferentes regiones del mundo que trabajamos en tres idiomas oficiales de trabajo español, francés e inglés, pero los documentos en un primer momento los trabajamos en el original en inglés. Entonces, hay un debate interno sobre el uso de la terminología. El comité trató en la observación general de usar una terminología no estigmatizante y lo primero que hizo fue corregir el nombre. La otra cuestión que me parece que es relevante para que entiendan el contexto en donde damos la discusión es cuando nos enfrentamos a estos documentos hay una puja por la cantidad entre cantidad de palabras y lo sustantivo de la observación general. Nosotros elaboramos estos documentos con un límite máximo de palabras y no podemos movernos de eso por las restricciones en términos presupuestales. Entonces ahí se da una puja entre si queremos hacer un documento con sustancia bueno y un límite que tenemos que es la cantidad de palabras. Esa tensión siempre ha estado y lo peor es que los latinoamericanos llevamos la peor parte porque siempre nos dicen que nosotros somos los que hablamos florido que usamos muchas palabras para decir cosas niño niña y adolescente por ejemplo entonces términos que en el inglés se reducen a una sola palabra en el español es bastante complicado de reducirlo a una palabra porque quizás el uso de esa palabra nos conduzca a un concepto que sin querer estigmatice una porción de la infancia por ejemplo el nombre lo primero que cambió en la observación general es el nombre ahí hemos tenido un el debate fue no se estaba de acuerdo en que se siguiera hablando de justicia de menores entonces se adaptó en el inglés los derechos del niño en la justicia los derechos del niño en la justicia ese es el sentido que se le dio en el inglés y al español fue derechos del niño en la justicia juvenil tuvimos un debate sin poner adolescente o juvenil en el entendido que el adolescente recoge más un pensamiento más latinoamericano y que es el rango etario no son jóvenes son adolescentes pero con esa tendencia que el documento tiene que tener cierta universalidad y reconocido en el mundo en los estados que lo ratificaron se aceptó el criterio de en el español es derechos del niño en la justicia juvenil pero también hemos tenido otros debates sobre palabras por ejemplo ustedes van a ver que en algunos pasajes de la observación general se habla de seguridad pública es un concepto que en el inglés es un concepto pacífico pero en nuestra lógica y en nuestra lengua no es un término que recoja unanimidades es decir no es un término pacífico con el término seguridad pública hay mucha reminiscencia a gobiernos autoritarios y esa tensión estuvo pero se anduvo buscando qué concepto era más adaptado pero como el documento en el origen es en inglés se aceptó esta denominación tratando de darle una impronta que no tenga la carga negativa del concepto de seguridad pública que tiene para algunos estados en lo que significa estados autoritarios o represivos eso un poco para aclarar la cuestión de cómo elaboramos la observación general y el contexto en que damos por ejemplo la cantidad de palabras la observación general previa es la 22 y la 23 derechos del niño hijos de trabajadores migrantes es una observación que se hizo en conjunto con el comité de trabajadores migrantes y son dos documentos que el comité dice deben ser leídos en conjunto ¿por qué hicimos eso? porque teníamos un límite de cantidad de palabras eran dos comités dos tratados pero nos enfrentábamos a la cuestión burocrática del límite de palabras entonces la estrategia fue elaborar un solo documento en dos textos con dos números entonces eso lo digo como un ejemplo para que vean a veces con los con los límites que nos encontramos para tratar de sacar un documento lo mejor posible y lo más adaptado a los estándares que queremos concretar de los cambios que introduce la observación general primero el nombre yo ya lo dije y con el nombre el uso de un lenguaje no estigmatizante eso eso ha sido una una tendencia fuerte y al inicio también hemos querido tener un breve glosario para indicar algunas cuestiones de definiciones que creíamos centrales la segunda cuestión que introduce la observación general es el cambio en la edad mínima de comienzo de la responsabilidad penal hubo un debate habíamos recibido diferentes aportes entre 14 y 16 estuvo el debate la opción del comité ha sido establecer el comienzo de la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años la hemos subido de 12 a 14 hemos en el proceso de día de construcción de la observación general hicimos un relevamiento de cuál era la edad promedio en el mundo y en el entorno de 50 estados ratificantes de la convención tienen la edad mínima de responsabilidad penal fijada en los 14 años el comité decide establecer 14 años pero hace una salvaguardia y dice que los estados que la tienen fijada en 15 o 16 no deberían bajarla los saludamos a esos estados y le pedimos que no reduzcan la edad porque ese es un límite también esperable 14 años en el contexto de un tratado que reúne a 196 estados fue producto del diálogo y el intercambio hay estados todavía que tienen las edades establecidas desde el comienzo de la responsabilidad penal en 6 7 8 y 9 años estados fundamentalmente de la región de África y estados de Asia que tienen fijada la edad en esos rangos mínimos entonces el 14 años ha sido un criterio de consenso en ponderación de lo que ocurre en el mundo de que hay estados que realmente tienen edades en términos que no son aceptables y la otra cuestión es los límites que establece fundamentalmente a a una tendencia que fue fruto de la preocupación del comité de muchos estados a establecer límites mínimos y máximos de privación de libertad que se tienen que cumplir sí o sí sin posibilidades de recurrir y de escarcelación ahora más adelante lo voy a detallar y voy a indicar en qué párrafo se encuentra y por último de los grandes cambios que incorpora el comentario general quiero remarcar el realce que le da el comité al artículo 43b que habla de las formas no judiciales de composición del conflicto la línea del comité ha sido en ese sentido van a ver que hay dos temas que no estaban en la observación general 10 y los incorporamos en esta que son las formas que pasa por debajo de la edad mínima si un niño comete un delito y las formas no judiciales de composición del conflicto es decir la justicia comunitaria o ancestral la observación general en este sentido en el párrafo 2 establece una afirmación que va a trasuntar toda la observación general y es que el contacto de los niños con el sistema de justicia no es bueno y afecta en términos de su desarrollo el párrafo 2 dice los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico en virtud de esas diferencias se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado y aquí lo que les decía se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños limita sus posibilidades de convertirse en adultos responsables esa ha sido una de las afirmaciones más fuertes que hace el comité y que va a trasuntar toda la lógica con la que fue construida la esta observación la revisión de la observación general el sistema de justicia no es un bien para el niño hay que reconocer que limita sus potencialidades de desarrollo y que lo afecta en términos negativos por eso es interesante construir las respuestas desde la no judicialización o sanciones no privativas de libertad la otra cuestión el lugar que ocupa la privación de libertad como les decía en el párrafo 86 la observación general remarca los estados partes deben iniciar inmediatamente un proceso para reducir al mínimo el recurso de reclusión y en el párrafo 84 la observación general indica nada de los puestos en la presente observación general debe interpretarse en el sentido de que se promueva o apoye el uso de la privación de libertad sino más bien de que se proporcionen condiciones y procedimientos correctos en los pocos casos en que se considere necesaria dicha privación de libertad como ven la línea de razonamiento del comité ha sido reafirmar estas ideas en relación a las penas máximas y mínimas el comité en el párrafo 78 lo dice con una claridad meridiana que me parece que leerla no hace falta aclarar las sentencias mínimas obligatorias son incompatibles con el principio de proporcionalidad de la justicia juvenil y con el requisito de que la reclusión sea una medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible los tribunales que sentencian a niños deben a niños deben comenzar como una tabula rasa incluso los regímenes de penas mínimas discrecionales dificultan la aplicación adecuada de las normas internacionales el comité reconociendo el daño que causa la privación de libertad a niños y adolescentes los efectos negativos que tienen en sus perspectivas en las perspectivas de una recesión satisfactoria recomienda a los estados partes que establezcan una pena máxima para los niños acusados de delitos que refleje el principio de periodo más breve posible del artículo 37b de la convención otras ideas que la observación general remarca es necesario la construcción de sistemas de responsabilidad penal juvenil específicos el sistema de responsabilidad penal juvenil no es una extensión del derecho penal adulto o un derecho penal en miniatura para los niños la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil requiere de una dogmática que reconozca la minoría de edad por eso van los lineamientos en ese sentido del comité y eso implica un plus de garantía y protección por la condición de minoría de edad en ese sentido el comité reafirma algunas ideas que son también producto de la tendencia que el comité ha observado en diferentes regiones primero la no autoincriminación de los niños el párrafo 45 de la observación general nosotros hemos debatido sobre una cosa que aparecía muy desarrollada en la observación general 10 sobre el derecho a ser escuchado pero nos preguntábamos ¿qué significa el derecho a ser escuchado? y fuimos por el camino inverso la garantía es el derecho del niño a guardar silencio y a no autoincriminarse y entonces en el párrafo 45 hemos dicho el niño tiene derecho a guardar silencio y no deben inferirse conjeturas negativas cuando los niños eligen no hacer declaración porque esa es otra tendencia ante el silencio del niño se hace una conjetura de que está ocultando algo y por lo tanto es responsable segunda cuestión que en la observación general se remarca como plus de protección la prohibición de incomunicación en el párrafo 95 es fundamental que personas que se encuentran en una etapa de desarrollo estén comunicados entonces el comité ha sido claro en reafirmar una idea que ya estaba contenida en la observación general y es la prohibición de incomunicación cuando un adolescente es captado por las agencias del sistema penal la tercera cuestión la revisión permanente y el límite temporal a la detención preventiva y aquí los aportes mexicanos de uno de los organizadores de este evento son palpables el comité ha dicho que la detención preventiva no puede ir más allá de los 30 días y debe ser revisable modificable antes en cualquier momento y eso fue una propuesta por el rastreo que hice de una ONG mexicana que es una de las organizadoras de este evento y de algunos aportes del Estado mexicano que han sido aportes muy buenos al comentario general el cuarto punto la prohibición del confinamiento en solitario en el párrafo 90H el comité indica siguiendo la línea que ha planteado el relator contra la tortura en particular durante el mandato de Juan Méndez de que el confinamiento en solitario es una afrenta al considerar al niño una persona en desarrollo entonces es clara la afirmación del comité en 90H literal H de la prohibición del confinamiento en solitario y después otra cuestión que ha sido producto de preocupación por un por un avance que ha habido en el mundo fundamentalmente de la mano del financiamiento de los sistemas acusatorios es el uso de la confesión en el párrafo en el párrafo 59 el comité es claro en rechazar la confesión como mecanismo de prueba o cualquier forma de coerción y esto lo marco por las tendencias que hay particularmente en nuestra región al uso de los juicios abreviados en donde se pone al adolescente a transar pena frente al sistema de justicia siguiendo con la cuestión de la observación general hay un punto que yo me lo salté para dejarlo hacia acá y es que la revisión ha sido producto de de la constatación empírica de la evidencia y de los aportes científicos el comité durante la construcción de la observación general ha revisado mucha bibliografía sobre la neurociencia y los datos de la neurociencia indican de que el proceso de afirmación de la identidad del reconocer la trascendencia de los actos en relación a terceros no llega a finalizarse sino pasados los 25 años y en ese sentido también reconocer que la privación de libertad el contacto con los sistemas de justicia penal pero fundamentalmente el uso de la privación de libertad afecta en términos de desarrollo neuronal el desarrollo psicofísico de los niños las niñas y los adolescentes en ese sentido el comité sostiene toda esta línea de pensamiento consagrado en la observación general 24 también en los avances que ha tenido la neurociencia hace poco tiempo he participado en algunos debates un querido amigo que viene del sector de la medicina plantea su cuidado que hay que tener también con el desarrollo de estas cuestiones el comité la ha usado porque la evidencia que se ha generado en relación a la información de la neurociencia en términos de información para el desarrollo cerebral y también el desarrollo en términos psicofísicos del niño es contundente en indicar de que la privación de libertad más que un bien es un mal que afecta a niños niñas y adolescentes y en ese sentido es que el comité desarrolla su línea de pensamiento por último dos cuestiones que son también centrales en la convención el comité por primera vez y producto de preguntas que realizaban los estados que en eventos como estos surgían permanentemente es qué pasa con aquellos niños que cometen delitos pero están por debajo de la edad de responsabilidad penal el comité en la observación general 24 le dedica a una serie de párrafos 9, 10, 12 11 y 12 es la primera vez que el comité se dedica a desarrollar aunque sea aunque sea de manera breve algunas líneas en ese sentido el comité rechaza la utilización del sistema penal y recomienda programas de prevención que tienen que estar fuertemente sostenidos en la comunidad y el apoyo a la familia no hay en el comité la intención de negar de que hay eventos excepcionales en donde los adolescentes pueden los niños pueden cometer por debajo de la edad de responsabilidad algunos actos que se pueden considerar infracciones a la ley penal pero el comité la línea no es recurrir al sistema penal sino del desarrollo de programas basados en la comunidad en la familia cuyo eje sea la prevención eso ha sido lo que el comité se ha animado a decir creo que en el proceso de los años que vengan y producto de la interacción con los estados y con las partes interesadas el comité podrá ir mejorando la forma en que aborda esta cuestión para dar mayor claridad a los estados en sus políticas y sus definiciones y por último el comité en el párrafo 102 habla de las formas comunitarias y ancestrales de justicia era una de las cuestiones que nos habíamos planteado junto con la mano de los planteos de justicia restaurativa aparecieron algunas preocupaciones que nos dirigieron a pensar algunas formas que tienen las comunidades originarias los pueblos como formas centrales de justicia y el comité ahí desarrolla un lineamiento saludando de que estas formas ancestrales cuando no violen derechos consagrados en la convención en particular las garantías del debido proceso deben ser formas que son bienvenidas en los sistemas porque hemos visto y la evidencia lo ha demostrado muchas veces suponen una carga menos violenta y de mejor resolución de los conflictos que lo que significaría una intervención de la justicia occidental que conocemos nosotros yo dejo por aquí para poder si cabe la posibilidad tener un breve intercambio yo cuando terminamos la observación general y esto lo repito siempre a mí se me vino a la cabeza una imagen que plantea el desaparecido criminólogo noruego Neil Christie en uno de sus últimos libros que se llama una sensata cantidad de delitos Neil Christie hacía una analogía de los sistemas penales de los sistemas de justicia penal con el rey Midas y decía la institución penal está en una situación análoga a la del rey Midas ustedes saben que Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro pero como todos sabemos Midas murió de hambre la institución penal el sistema penal está en una situación análoga todo lo que toca lo convierte en cárceles delitos y delincuentes y ahí se desvanecen cualquier posibilidad de interpretación alternativa creo que con los niños y como sociedades tenemos la posibilidad de repensar esta forma de afrontar los conflictos que particularmente viven y con los que nos desafían los niños para pensar otra forma más humana menos violenta de afrontar estos conflictos específicamente realizados por niños, niñas y adolescentes muchas gracias y quedo a disposición muchísimas gracias Luis por la exposición espero que sí podamos tener unos minutos para el intercambio porque tenemos una gran cantidad de comentarios y de preguntas de parte de quienes están participando escuchándote vamos a escuchar enseguida la doctora Elena Saola Garrido ya la presenté y creo que es de todas y todos conocidos para que nos pueda hacer también el comentario sobre la presentación de Luis Pedernera y la observación general 24 gracias Elena ¿qué tal? casi muy buenas tardes es para mí un gusto y un honor tener la oportunidad de participar en esta charla al lado del doctor Pederneras quien es el presidente del comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas y agradezco mucho también a quienes han tenido el acierto de convocarnos a todos para escuchar y para debatir en torno a estos temas sobre los que siempre me parece estamos en déficit con muchas muchas deudas para nuestras niñas niños y adolescentes la verdad es que no podría yo estar más de acuerdo con las ideas que el doctor Pedernera ha tratado de subrayar acerca de estas observaciones que ha hecho el comité de las Naciones Unidas yo estoy completamente de acuerdo con lo que él ha dicho y voy a tratar de solamente volver a recoger algunos de los puntos que él ha señalado porque trataré de hacerlo no solamente a partir de las recomendaciones de las observaciones que hizo el comité sino un poquito tratando de contrastar con la realidad de nuestras instituciones de justicia juvenil en México a partir de diversos estudios que he tenido la oportunidad de realizar siempre desde luego escuchando a las niñas niños y adolescentes que forman parte o que están adentro de estas instituciones de justicia entonces como que lo que voy a tratar de hacer es como un contraste entre lo que son las recomendaciones y todo el sustento que esas recomendaciones tienen como el doctor Pedernera nos los ha hecho muy claramente saber al escucharlo y bueno como hacer una invitación a que nuestro país acoja seriamente esas observaciones y nos demos a la tarea de corregir de mejorar de superar aquellas pues deficiencias o cosas que quedan todavía en el camino por arribar lo primero que diré es que una de las primeras observaciones señala hace referencia la necesidad de tomar en cuenta los hallazgos más recientes sobre los rasgos que caracterizan el desarrollo de la adolescencia y qué son lo que nos dicen estos hallazgos pues rápidamente aunque ya lo dijo el doctor Pedernera pero yo lo quiero destacar también pues sobre todo lo que nos han dicho es que el hecho de que los adolescentes puedan o tengan la capacidad de desistirse en continuar cometiendo delitos tiene que ver centralmente con su proceso de maduración y hoy sabemos como él nos acaba de decir hace un rato que este proceso de maduración no se completa totalmente sino hasta alrededor de los 25 años por tanto la conclusión fundamental que se ha obtenido es que la gran mayoría de los ofensores juveniles aun cuando hayan cometido infracciones graves abandonan estas actividades delictivas en la transición hacia la adultez es decir como simple y llanamente como resultado del proceso de maduración entonces aquí el punto muy importante a destacar es que sí tiene que ver con su proceso de maduración pero tiene que ver también con la manera como las autoridades las instituciones respondan a esas primeras infracciones es decir si el desistimiento de la actividad delictiva es una consecuencia natural del crecimiento emocional social e intelectual de las personas según nos han dicho varios estudios lo que tenemos que promover es que los sistemas de justicia juvenil les proporcionen las herramientas que necesitan para asegurar dicho proceso de maduración psicosocial es decir no es un proceso automático de maduración el que se da depende de cómo sean tratados estos adolescentes la primera la segunda vez que cometen un delito para asegurarnos que no se arraiguen en una carrera criminal de aquí la centralidad fundamental el papel central que juegan desde las policías que detienen a los adolescentes hasta las instituciones los jueces los abogados o las instituciones que los tratan si es que llegan a estar privados de la libertad juegan un papel central en concreto también estos estudios destacan tres aspectos que son importantes para la madurez psicológica el primero es la temperancia que es la habilidad de controlar los impulsos incluyendo el carácter agresivo la segunda es la perspectiva que es la habilidad de considerar los puntos de vista de los otros esto es una de las cosas que más me llamó la atención en los adolescentes como que ellos no tienen todavía completamente la capacidad de darse una idea de cuál es la trascendencia que tienen los actos que ellos cometen para el resto de sus vidas muchas veces ellos están actuando en el momento y dicen bueno yo quería probar yo quería hacer esto por diferentes razones pero no alcanzan a formarse una idea completa no tienen una perspectiva de esa de su futuro digamos y el tercer punto es también la responsabilidad que consiste en la habilidad para asumir las consecuencias por los propios actos y resistirse a las presiones de los otros sabemos que son muy susceptibles a adoptar las presiones que dicte el grupo que dicten los padres de allí que por ejemplo un informe muy importante sobre este tema que elaboró la fundación MacArthur señalara que la adolescencia es ahora entendida como el periodo durante el cual el cerebro no solo se halla en proceso de maduración sino que es extraordinariamente maleable y vulnerable el cerebro de los adolescentes responde a experiencias en un grado tal que solo es comparable a lo que ocurre en los tres primeros años de vida y que no sucederá después en ningún otro momento de la vida de ese tamaño son las huellas que quedan marcadas en ese periodo y esto sugiere entonces que los adultos tienen toda la responsabilidad de proveer a los jóvenes con experiencias que faciliten y promuevan su desarrollo positivo y lo protejan de experiencias de niñas todos los funcionarios que trabajan en los sistemas de justicia juvenil para adolescentes tienen esa responsabilidad es decir los avances en las ciencias del comportamiento y la neurociencia constituyen el soporte conceptual que ha apuntalado las reformas de justicia juvenil que han tenido lugar en la última década y en las cuales se sustentan estas observaciones que ha formulado el comité y estas reformas han sido también impulsadas por el reconocimiento creciente de los efectos psicológicos y sociales negativos que han tenido las políticas punitivas sabemos como cuáles políticas por ejemplo las políticas de mano dura particularmente en los países de Centroamérica frente a las pandillas frente a las maras todas estas políticas punitivas ya sabemos que no es el camino adecuado e incluso lo que hicieron estas políticas es incrementar las posibilidades de reincidencia hasta en un 26% por tanto este mismo informe de la Fundación MacArthur señala que los adolescentes nos recuerda tienden a ser impulsivos incontrolables y se sienten atraídos hacia las experiencias nuevas y riesgosas especialmente cuando se hallan en grupos con otros adolescentes y estos no son rasgos de carácter individual sino que son propios de este periodo transitorio de la vida como dicen algunos especialistas finalmente la adolescencia puede ser vista como una enfermedad que se cura con el tiempo solo con el tiempo ¿no? y esto no significa que los adolescentes que cometen delitos no deban rendir cuentas por sus actos solo que debe haber la garantía de que cuando ingresen al sistema de justicia reciban un trato acorde con sus características y diferente del que se da a los adultos como el comité lo ha destacado una y otra vez pasaré ahora a otras recomendaciones puntuales que contiene esta observación número 24 que en realidad son un conjunto de recomendaciones porque me parece que abarcan un abanico un espectro muy amplio de temas y de problemas que son claves y que son a los que se enfrentan los adolescentes todos los días cuando entran a los circuitos de la justicia entonces lo importante es destacar en la medida que solucionemos cada uno de estos asuntos de manera correcta estaremos ayudando a que esos adolescentes se incorporen sanamente a la sociedad por ejemplo el documento destaca la importancia de la prevención y de la intervención temprana y en este punto a mí me gustaría mucho hacer un contraste la verdad que en esto nuestro país es sumamente deficitario no tenemos esa clase de programas de atención que tienes que estar en el centro de las políticas para para la primera infancia por ejemplo hay muchos programas que tendrían que desarrollarse para la prevención y menciono solo algunos qué pasa con esos niños que viven con padres que consumen alcohol y o drogas no tenemos programas de atención para esos niños y esos niños viven en un infierno que les afecta lo mismo que los niños que viven en situaciones de violencia en la familia no se dice lo suficiente de la importancia de desarrollar esos programas para hacer frente a la violencia a la familia hoy día en México en nuestro país tenemos que estar sumamente preocupados por el incremento brutal de la violencia hacia las mujeres y esa violencia comienza justamente en los hogares donde los niños más que ser violentados ellos mismos que también lo son les afecta esa violencia que ven que sistemáticamente están maltratando a sus madres y muchos de esos niños son los que llegan a nuestros sistemas de justicia porque esos problemas no se atendieron de manera adecuada y de manera oportuna de manera que este tema de la prevención es un asunto crucial en el cual nuestro país está absolutamente en deuda con nuestros niños y niñas otro punto que el comité recomienda es siempre tratar los niños siempre que sea posible con medidas extrajudicadas especiales y ampliar el catálogo de delitos que no requieren internamiento incluso en delitos graves ¿por qué? porque lo que ya sabemos es que el internamiento nunca es la mejor solución y sobre todo cuando sabemos que también existen déficits importantes deficiencias en estas instituciones en muchas de ellas no se puede generalizar creo que alguno de los puntos positivos que trajo desde luego la nueva ley de justicia para adolescentes del año 16 es que sí redujo sustantivamente la población de adolescentes internos en instituciones de justicia para adolescentes pero aún aunque haya disminuido esa población hay mucho por mejorar en esos centros ¿no? también ellos señalan que estas medidas extrajudiciales no deben dar lugar al registro de antecedentes penales que los niños como digo son muchos pequeños puntos pero cada uno de ellos tiene una trascendencia enorme en la vida de muchos niños que los niños con retrasos en el desarrollo o trastornos o discapacidad no deben enfrentarse a modo alguno al sistema de justicia juvenil y esto es algo que tampoco cuidamos de manera suficiente en nuestro país yo encontré niños que tenían esta clase de deficiencias o de dificultades y que sí estaban internos en estos centros también destacan la importancia de la formación continua y sistemática de los profesionales del sistema de justicia juvenil esto es algo que nuestra ley del 2016 destaca una y otra y otra y otra vez y por más que esté allí escrito en la ley es algo que no se cumple de manera suficiente como tampoco se cumple como queremos tener al personal suficientemente bien capacitado cuando sobre todo estas instituciones se les da prioridad en los presupuestos públicos de manera que el personal que trabaja en estas instituciones tiene condiciones de trabajo y salarios bajísimos como queremos que estén entrenados y capacitados y demás si no son si no es personal si no es personal al cual se le da toda la importancia en las funciones que ellos tienen que desempeñar entonces ya la ley puede decir que sí que es muy importante que se capaciten pero como queremos tener el mejor personal y dar la oportunidad de que se capaciten si no tienen las mejores condiciones de trabajo entonces es tan importante que esas condiciones las mejoremos si queremos que este personal también mejore los estándares de atención para los adolescentes otro punto que las recomendaciones señalan es garantizar el principio de presunción de inocencia con independencia de la naturaleza del delito bueno aquí tengo que decir que me encontré a muchísimos adolescentes que estaban internos privados de libertad y que una y otra vez me dijeron no yo estoy aquí porque no logré probar que soy inocente y le dije y a ti te probaron que cometiste el delito tú no tenías que probar tu inocencia y ellos seguían repitiendo no no pude probar mi inocencia no no pude probar o sea ellos están convencidos de que es su culpa que ellos no lograron demostrar su inocencia y también encontré otros casos igualmente cuestionables de jueces que enviaron por ejemplo a estas instituciones privados de libertad por ejemplo a niños indígenas que la jueza por ejemplo les había dicho sí entiendo dicen que no se escucha ¿sí se escucha? bueno alguien no escucha pero otros sí escuchan sí se si se escucha bien Elena ok gracias no este a niños indígenas en varios casos encontré que habían que habían sido enviados a ser privados de la libertad porque la jueza le dijo sí estoy convencida de que no cometiste el delito pero creo que lo mejor para ti es irte a estar un rato allá internado porque ahí sí te van a dar educación en cambio estando afuera no vas a tener educación eso es absolutamente aberrante que un niño tenga que ser privado de la libertad para recibir educación si tan siquiera la recibiera ni eso es siquiera así ¿no? sabemos que la educación adentro de estos establecimientos es también sumamente deficiente y no se entiende como el derecho que tiene todo niño y niña de recibir educación y que estos niños que están ahí adentro tengan el mismo derecho que los que están afuera a recibir educación no es así y también el comité muestra preocupación por el reclutamiento y utilización de niños por grupos armados pues por supuesto que encontramos muchos niños un poco más de la tercera parte de los niños que yo encontré internos hicimos 730 entrevistas con adolescentes que están privados de la libertad en todo el país en 17 estados del país es una muestra representativa de todo el país más de la tercera parte de estos niños participaban en grupos de delincuencia organizado ¿por qué? pues por un montón de razones complejas que ahora no podemos abordar pero el hecho en el fondo es que no habían tenido suficiente protección por parte del Estado para evitar que esos niños fueran reclutados por el crimen organizado y eso continúa ocurriendo de esta manera después se dice que el niño tiene derecho a que se le respete plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento también es algo que se cumple de manera no siempre estricta otra cosa es que se recomienda a los estados que se abstengan de incluir los datos del niño para cualquier registro público e incluso también en los medios y sabemos que esto no siempre se cumple que muchas veces los niños son estigmatizados a veces sí inclusive se de alguna manera se filtra la información y estos niños quedan marcados por haber sido revelados los delitos que cometieron y queda su historia marcada de esta manera otra de las cosas que por supuesto el comité y la convención ya lo había dicho de múltiples formas es que las penas corporales son contrarias y se debe evitar todo trato o pena cruel inhumana a degradante aquí sobre todo tengo que manifestar una profunda preocupación por el nivel de tortura que sigue existiendo en nuestro país como una práctica no sólo a las personas adultas encontré que casi 60% de los adolescentes que están internos en estas instituciones señalaron haber sido sujetos de torturas y de torturas muy graves pero lo que más me preocupó es que muchos de estos niños cuando yo les pregunté cómo los había tratado la policía cuando los detuvo y si les habían golpeado los habían hecho algo los niños se morían de risa y me decían no nada más lo normal y qué es lo normal patadas cachetadas toques eléctricos con la chicharra que es con la que utilizan para las vacas pero había otros casos mucho peores habían sido colgados agarrados con una cuerda arrastrados por el río incomunicados niños que estaban heridos y que no eran llevados al hospital porque primero eran interrogados todas estas prácticas dicen mucho muchísimo de bueno de la total falta de respeto a las normas a las leyes pero también el hecho de que no se detengan estos policías militares porque en muchas ocasiones fueron detenidos por militares por marinos por policías que torturaron a veces gravemente y bueno hay que decir que todo esto deja huellas súper profundas en estos niños como queremos que en adelante estos niños confíen en nuestras autoridades que se conviertan en personas respetuosas de nuestras leyes cuando las autoridades han traspasado han violentado esta legalidad ¿no? entonces es muy importante muy importante y tengo que decir que si bien estas torturas y estos malos tratos se producen sobre todo por parte de policías y militares cuando los detienen también hay prácticas que al interior de algunos de los centros de internamiento se producen hay niños que los dejan encerrados a partir de las cuatro de la tarde porque el personal se va les dan de cenar a las cuatro de la tarde y los dejan encerrados Dios mío adolescentes encerrados 20 adolescentes desde las cuatro de la tarde en adelante esa es una forma pero había otros niños que también durante buenas horas al día pasaban encerrados y otros más que los tenían tratados como en los centros de alta seguridad para adultos que los obligaban a estar siempre que salían de ese encierro de esas celdas con las manos atrás y la cabeza abajo sin poder mirar a los ojos al personal todas esas prácticas están absolutamente prohibidas por la convención y por estas recomendaciones que vuelven a recordarnos que no son la forma en que los adolescentes deben de ser tratados y es terrible porque desafortunadamente muchos porque luego dicen las recomendaciones que los niños tienen derecho a que puedan poner quejas y peticiones y sin censura bueno esto ya sería un ideal muy muy lejos de alcanzar entre otras cosas no solo porque no existen esos sistemas que les permitan poner quejas sino porque ellos mismos no tienen conciencia de esos derechos y esto fue una de las cosas más tristes que yo me encontré en esas instituciones porque yo observaba el modo de trato las deficiencias todo lo lejos que estaba del cumplimiento de los derechos y cuando les preguntaban los niños y a ti cómo te tratan aquí en muchos centros inclusive los niños padecían hambre hambre la comida que les daban era sumamente limitada entonces a veces es un poco desesperante ver que el juez dicta una sentencia muy bonita y se siente muy contento porque el juez dice y si tiene derecho a la educación y un programa en que haya capacitación para el trabajo y tiene derecho a esto y esto y esto y lo otro y la sentencia es muy bonita pero no se cumple porque ni siquiera tienen por ejemplo instrumentos para hacer deporte ya no digamos simplemente unos tenis una pelota para poder jugar no la tienen no la tienen y digo ni siquiera alimento suficiente entonces bueno pero aparte de todo no solo no existen esos procedimientos de quejas sino que el niño no tiene conciencia para nada de esa violación de sus derechos cuando yo les preguntaba ¿qué es lo que tú necesitas? ¿qué es lo que tú quisieras? ¿cómo te sientes aquí tratado? no bien está bien y le decía bueno te gustaría que les dieran más actividades más educación uno que otro decía que sí pero otro se conformaba con hacer artesanías y guarachitos y dibujitos cosas que en nada les van a ayudar cuando esos niños salgan adelante ¿y por qué? pues porque las instituciones no cuentan con los recursos que requieren para realmente brindar a estos jóvenes porque muchos de ellos se hacen jóvenes allí una capacitación que les ayude algunos talleres no no se quiere invertir la sociedad misma no se compromete lo suficiente el Estado no da los recursos la sociedad no ayuda aunque hay que decir que hoy en día y cada vez más sí hay algunas buenas organizaciones como Justicia Juvenil Internacional como Documenta que gracias afortunadamente están haciendo trabajo y sí ayudan a que estos jóvenes salgan adelante a que entren en contacto con su familia les ayudan a llevar a sus familiares para que los visiten cosa que es tan importante y que a veces las instituciones no toman el cuidado para hacer todo esto no bueno que más ya casi voy a acabar tengo que acabar entonces decíamos eso es que el comité también recomienda la participación de organizaciones de la sociedad civil y estas organizaciones como dije están haciendo un excelente trabajo pero todavía no es suficiente todavía no es suficiente necesitamos más sociedad comprometida ¿qué le costaría a los empresarios de una comunidad llevarles a los niños actividades cine mayor escuela material de trabajo siquiera de deportes una comunidad que se comprometiera con estos niños es en el interés de todos que esos niños salgan adelante bien pero no se visualiza y muchas veces desafortunadamente hay funcionarios que tampoco se mueven para buscar este apoyo y promueven esa causa que es en el beneficio de todos bueno luego dice esto de que debe propiciarse que los medios contribuyan también de manera activa y positiva a promover campañas educativas que garanticen que estos niños no sean estigmatizados y desafortunadamente esto tampoco se cumple los medios están inmersos en un discurso que ha sido desafortunado y predominante en el cual nos hacen ver que los delincuentes son como los enemigos del mundo y de nuestro país y que pues estos niños que ya cometieron delitos tan graves no sé qué tanto pues eso en nada en nada ayuda a que estos niños salgan adelante sería realmente muy positivo que esta recomendación se acogiera y nuestros medios profundizaran más en entender cuáles son las causas cuál es el contexto social económico que está llevando estos niños a cometer esa clase de delitos que mucho tiene que ver con la precariedad tiene que ver con el bajo nivel de educación de sus padres tiene que ver con la deserción escolar tenemos que mejorar la calidad de nuestro sistema educativo hay tantos factores que inciden previamente en que estos niños cometan estos delitos que si atendemos todas esas situaciones previas ayudaríamos mucho pero ya que una vez que los niños caen en este sistema como muy bien dicen las recomendaciones tendemos que tenemos que que brindarles todos los elementos y desafortunadamente hemos tenido gobiernos con una mirada muy corta muy corto plazista que no alcanza a entender la trascendencia que tiene para todos apoyar a estos niños darles todos los elementos y todas las herramientas que necesitan para salir adelante entonces yo creo que debemos de hacer un fuerte llamado de atención a que las autoridades pero también la sociedad entera se comprometa para poder sacar a estos niños de la mejor manera perdón no sé si me extendí pero muchas gracias te extendiste un poco pero era imposible cortarte es muy muy bueno muy rico el contenido y afortunadamente tenemos aún media hora para preguntas que les hacen quienes están viéndonos prácticamente desde las 32 entidades federativas si me permiten voy a hacer algunas y yo les pediría quizá si intervienes primero Luis y luego Elena con las con las respuestas voy a hacer un bloque de unas cuatro preguntas y después de su intervención espero que nos alcance para otro bloque de otras cuatro preguntas las las comento bueno una una primera muy general Luis es si las observaciones generales son vinculantes o no me parece que está claro pero sí sería bueno que lo lo definieras y las preguntas aquí van una si si la delincuencia organizada está reclutando cada vez a niñas niños y adolescentes con menor edad si creen que podrían superar ese estado de violencia el estado de violencia más de haber pertenecido a la delincuencia organizada al ser adultos cómo podría ayudarles este sistema de justicia adolescente para eso otra pregunta si es si el procedimiento abreviado estaría bajo los criterios establecidos por el comité o no también si si podría subsistir una obligación que se haga futuro a un adolescente que haya cometido un acto en donde se requiera la reparación del daño para que en la vida adulta haga la reparación del daño es decir una postergación de esta restitución del daño en tanto que no tenga posibilidades de hacerlo durante la adolescencia tanto por su situación como también por estar en internamiento y una una cuarta que mencionas muy muy claramente Elena qué pasa cuando el niño o la niña vive en un hogar de en un entorno de violencias de adicciones etcétera de crimen también cómo puede ayudarle el sistema de justicia en relación al sistema de protección especial cómo tiene que intervenir el sistema de protección especial para que haya un proceso de reinserción social real cuando llegue a ese entorno o para que no regrese a ese entorno si es posible aquí también incluso en algunos casos que el sistema de protección especial acá las procuradurías puedan tener un mecanismo para poder tratar de luchar por la por la la eliminación de la tutela o de la patria potestad de los padres y madres o cuidadores que no tuvieron no ejercieron esa función adecuadamente y que les prácticamente condicionarían a regresar a esta situación de la comisión de conductas delictivas me quedo con este primer bloque y regresamos a algún otro entonces le damos la palabra a Luis Pedernera por favor gracias Luis gracias Ricardo en relación a la observación general las observaciones generales son la interpretación que hace el órgano de tratado sobre algunas disposiciones de la convención cuando hay dudas y eso entonces es una interpretación del órgano que crea la convención que es el órgano autorizado para interpretarlo no es vinculante pero sí sirve como orientación y el comité si ustedes miran nuestras observaciones generales la va a referenciar permanentemente en el tema en el párrafo correspondiente a justicia juvenil va en este último tiempo lo que está haciendo es que los estados animar a los estados a que adapten sus sistemas a los estándares de la observación general 24 aún así si el estado ratificó el tercer protocolo y nosotros llegáramos a recibir una denuncia una petición individual por violación a los derechos del niño la observación general es la doctrina del comité y va a ser usada en la resolución sobre las peticiones individuales nosotros podemos determinar cautelares en un primer momento y también podemos y al final dictamos si el caso es admisible resoluciones sobre el fondo pero en sí mismo la observación general no vincula en los términos que uno conoce jurídicamente lo que significa vinculación pero bajo el principio de que los tratados se cumplen bajo el principio de pacta subservanda para cumplirse de buena fe que nadie obligó a los estados y la observación es una interpretación que hace el órgano de control de tratado debería ser tomada por los estados como un criterio de orientación para la implementación de la política si lo que vincula es lo que está en las recomendaciones y observaciones y en el caso más nuevo en las resoluciones que el comité adopta por los casos sometidos bajo el tercer protocolo en relación a la cuestión de la delincuencia organizada el comité al final y bien lo dijo Elena ahí plantea algo sobre el reclutamiento de niños por agencias estatales o paraestatales el comité aunque plantea de que aunque la edad se reduzca esos niños tienen que ser tratados como víctimas y nunca imputarles delitos por su condición ellos son captados por estas redes de delincuencia organizada para cometer delitos y deben ser tratados bajo el principio de que son víctimas y no victimarias en ese sentido el comité hace hincapié en dos cuestiones la prevención políticas preventivas para evitar que estos niños sean capturados por estas redes de crimen organizado y la otra cuestión que es fundamental para los procesos son los procesos de reintegración social de estos niños estos niños por las cuestiones que han vivido como vinculados al crimen organizado necesitan ser acompañados y sobre ellos desarrollar procesos de reintegración social de rehabilitación porque en algunos casos han hecho cosas que son momentos muy traumáticos en su vida y deben ser abordados de esa forma en relación al procedimiento abreviado el comité en el párrafo 59 es donde desarrolla la cuestión el párrafo 59 dice la coerción que induzca a un niño a una confesión o a un testimonio autoincriminatorio es inadmisible el término obligado debe interpretarse en el sentido amplio y no limitarlo a la fuerza física el riesgo de una confesión falsa aumenta con la edad y el desarrollo del niño la falta de comprensión y el temor a consecuencias desconocidas incluida la presunta posibilidad de encarcelamiento así como la función y la duración y las circunstancias del interrogatorio el párrafo 59 no habla específicamente del abreviado pero describe cómo se realiza un abreviado es un acuerdo en donde por una transacción se le dice al niño que trance supera por todo el desarrollo que ha hecho la observación general el abreviado no es aconsejable bajo ninguna circunstancia esa esa es mi postura y creo que el párrafo 59 reúne las 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 palabras clave coerción induzca a un testimonio autoincriminatorio obligado me parece que en ese sentido es clave es clave pero quiero ir más allá el la convención yo hoy decía sin posibilidad de desarrollarlo mucho que el derecho penal juvenil no es un derecho penal reducido del derecho penal adulto el derecho penal juvenil necesita una construcción específica a partir de los estándares internacionales entonces hay que desarrollar toda una una dogmática y un desarrollo legal orientados bajo esas premisas entonces no se puede establecer la misma tipificación de los sistemas de adultos que para los niños es decir yo puedo perseguir la asociación para delinquir en adolescentes que son seres gregarios que su condición natural es moverse en grupo yo no estoy criminalizando una condición de su de su de su etapa de desarrollo la estoy entonces eso me lleva a mirar ciertos tipos penales y formas asociativas que tengo necesariamente que por el principio de especialidad empezara a excluir el falso testimonio es algo posible en menores de edad las conductas de riesgo en una etapa de la vida donde el movimiento grotesco el desafío a los límites es una característica de la edad establecida por los elementos que nos ha dado la medicina la psicología yo puedo establecer tipos penales que están fijados por el derecho adulto y que en la experiencia internacional y en nuestra región se han trasladado sin solución de continuidad del derecho penal adulto al derecho penal juvenil entonces primero hay que hacer todo un esfuerzo de construcción de un sistema específico que empieza por los tipos penales y el tipo de respuesta frente a la infracción penal juvenil la otra cuestión que yo me pregunto es los roles procesales son los mismos del sistema penal adulto es decir el fiscal no está vinculado por la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad plateada por la convención entonces porque en la convención nos dice los fiscales están excluidos de no aplicar la excepcionalidad y la brevedad entonces bajo la premisa de la convención debe cambiar también el rol del ministerio público entonces y bajo una premisa que es que los sistemas penales deben tener un fuerte componente que es lo educativo esto es para una discusión creo que en América Latina nos debemos una discusión yo he visto sistemas penales que han el alemán el español pero que han tenido un desarrollo en el término de la de la doctrina y la dogmática especial buscando una especialización pero acá en América Latina todavía seguimos haciendo un traslado in totum del derecho penal adulto sin reconocer de que las personas menores de edad por sus características necesitan una construcción específica que es tirar abajo desde los roles procesales hasta las formas y los tipos penales entonces es a eso que me refiero pero fundamentalmente volviendo al abreviado el abreviado que es el abreviado no es juicio el abreviado es una forma de descongestionar los sistemas penales que están saturados es una forma de achicar un proceso pero se come el principio que debe estar por debajo del proceso que es el principio educativo nosotros con el proceso penal juvenil queremos darle una connotación educativa cuando yo agarro el camino corto que es el abreviado que es transar pena yo no estoy moviéndome por el criterio educativo de demostrarle la transgresión y ver el impacto de su conducta en tercero estoy tratando de acortar el camino pero por un fin que es la eficiencia y la no saturación del sistema entonces hasta en ese tipo de cuestiones hay que reflexionar yo he visto y conozco fiscales muy bien intencionados preocupados por todo esto que lo hacen con la mejor intención de llevar el abreviado viendo algunas cosas que ocurren en el terreno forense pero creo que hay que tener cuidado creo que hay que hacer un esfuerzo de desarrollar otras formas miren en el diálogo con el comité he conocido algunos estados que llegan y nos dicen en el 2010 estuvimos acá y teníamos 89 adolescentes privados de libertad en este momento tenemos 25 y nuestra meta a dos años es tener cero ¿por qué? porque hemos desarrollado una estrategia para la infancia por la cual los sistemas penales no contribuyen a la afirmación de la categoría niño como sujeto de derecho son costosos y nosotros preferimos invertir en salud educación seguridad social y no en sistemas penales el sistema penal en términos de eficiencia de la inversión en infancia es falso nos deriva fondos para un sistema que no contribuye a los fines que dice que quiere contribuir y por eso nuestros planes han sido esto y han presentado una reducción de la población intervenida por los sistemas de justicia con cárcel hacia sistemas de penas no privativas de libertad pero de justicia restaurativa reparación del daño o mediación que son notables entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en América Latina de discutir seriamente esto y no de la mano de la crónica roja que alimenta el sentimiento de inseguridad de la población y alimenta una agenda política de los sectores políticos legislativos engañosas que plantea mano dura mano super dura más penas más privación de libertad a contracorriente de lo que el comité plantea en relación a la consulta sobre la reparación del daño posterior un adolescente que cometió un delito tiene que ser sometido al proceso y determinar la sanción o la sanción no privativa de libertad o el sistema no judicial que se establezca en el momento es media confusa la pregunta pero creo que eso tiene que ver más con los efectos civiles del delito por una reparación patrimonial que por una cuestión de suspender y dejar cuando sea mayor de edad porque siendo menor no se puede hay que tener cuidado con esos planteos creo que los procesos de trabajo de responsabilización tienen que ser con el adolescente en el momento y no dejarlo en suspenso para aplicarle el rigor de la ley cuando cumpla la mayoría de edad o reclamarle pecuniariamente lo que haya si es que entendí que fuera por ahí y la última en relación a las familias las familias que presentan problemas de consumo el 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 comité la convención dice que la familia es el lugar natural para el crecimiento de los niños y debe ser apoyada para que cumpla esa función en la sociedad entonces la corresponsabilidad social tiene la la potencia de que nos dice frente a la responsabilidad familiar hay una responsabilidad precedente que es la del estado de generar programas de apoyo a la familia para que la familia pueda cumplir el rol que la convención le asigna entonces primero hay que pensar en los mecanismos que se desarrollan para abordar las situaciones complicadas que atravesan muchas familias que pueden ser de consumo pero y para sostener una cuestión que es muy fuerte en la convención y es que el mejor lugar para el crecimiento de los niños es el ambiente familiar la convención en eso es clara el ámbito para el crecimiento de los niños es el ambiente familiar y la comunidad y la idea de familia de la convención es una idea muy amplia la convención cuestiona el uso de la institucionalización para reaccionar frente a estos problemas estas familias lo que necesitan es una red de servicios que le posibiliten salir de esa situación tanto en términos de sostén socioeconómico pero también de acompañamiento psico-socio-pedagógico y hay muchas familias en nuestra región que necesitan ese tipo de sostén para que la familia pueda cumplir el rol que la convención le asigna no sé si entendí bien las preguntas en esta parte dejaría por ahí así Elena no le robo el micrófono tampoco Muchísimas gracias Luis yo creo que ha sido muy claro en lo que has planteado vamos a ver si podemos todavía hacer una siguiente ronda de tantísimas preguntas que han llegado y también hay una me parece una muy buena involucramiento de parte de quienes participan porque son los operadores y porque se enfrentan a todo lo que estás comentando lo que comenta Elena también tanto en la toma de criterios que tienen que tener una y otra autoridad como también en la situación que vive el chico y la chica y lo que el sistema representa para ellos y no me refiero solo al sistema de justicia penal claro que al sistema familiar al sistema social este sistema en total que ha sido adverso para ellas y ellos que es adverso para su reinserción y en donde están de alguna forma tanto invisibilizados como no tratados como sujetos de derecho Elena por favor te doy la palabra y añado una pregunta también desde tu perspectiva de psicoanalista nos preguntan hay distintos niveles de madurez no podemos tener un estándar de que las personas maduramos al mismo tiempo entonces como tendríamos que hacer este tratamiento e incluso si el sistema tendría yo yo creo aquí quizá la pregunta va más relacionada con las personas que pasan 18 años de edad pero que pueden tener claramente un perfil muy de un perfil psicológico muy adolescente si tendríamos que tomar en cuenta el perfil psicológico más que la determinación exacta del grupo etario al que pertenece Elena por favor yo diría que ese es siempre un tema complejo como sabemos las leyes se hacen pues tasando las cosas y ya hay unos parámetros de que menores de 14 años no deben estar sometidos a este sistema sabemos que siempre habrá posiblemente casos personales que difieran de esos parámetros pero bueno los parámetros tienen que operar otra cosa es digamos ya en el transcurso de como se adoptan las medidas allí es que se puedan hacer las diferencias y sí de hecho sabemos que cuando entraron siendo menores de edad al sistema de justicia aun cuando cumplan los 18 años terminan de cumplir su sanción en esos casos allí pero bueno yo lo que quería decir brevemente porque también algunas preguntas se referían a ello hay algunas personas que tienen la duda si estos adolescentes algunos de ellos por lo menos yo he hecho los que han cometido delitos violentos muy graves y hay algunos que se preguntan si estos chicos pueden ser readaptables rehabilitables o como queramos decirles y yo diría que por supuesto que sí por supuesto en la gran mayoría de los casos lo que pasa es que ciertamente y aquí vuelvo a subrayar el punto de que requieren tratamientos sumamente especializados por personas que realmente tengan las competencias y el perfil que se requiere para saber cómo abordar esos casos que pueden ser mucho más graves pero de que esos chicos como todos los demás son recuperables por supuesto que sí pero bajo ciertas condiciones también alguien preguntaba cómo hacer labores de prevención yo también volvería a destacar que la escuela tiene un papel fundamental hoy por hoy lo que ocurre muchas veces en nuestro país es que estos chicos están viviendo violencia en su casa no reciben atención llevan esa violencia en la escuela y ahí tampoco reciben atención la más de las veces las escuelas lo que quieren es deshacerse de un chico que trae problemas en lugar de que precisamente esos chicos y sus familias porque yo estoy de acuerdo completamente con lo que decía el doctor Pedernera el tema es no sacarlos de las familias y buscarles otra familia eso es la locura es tratar de ver de manera integral cuál es el problema y que los sistemas educativos en lugar de expulsar a los niños de la escuela porque tienen problemas tengan programas específicos para atender a estos chicos y a sus familias eso sería una medida de prevención muy importante que desafortunadamente no se hace o no se hace de manera suficiente también la otra cosa que es importante de tomar en cuenta porque cuando se hablaba del reclutamiento de estos chicos es precisamente todos estos problemas de los que hemos venido hablando son los que generan que haya chicos más vulnerables o más susceptibles de ser captados por esos grupos de delincuencia para los grupos de delincuencia organizada es bastante fácil porque bueno saben que estos niños son vulnerables tienen necesidades económicas son maleables y estos chicos la verdad es que buscan imitar el estilo de vida que ven que estos delincuentes tienen con automóviles con fiestas con bebidas con discotecas con chicas cualquier joven puede desear eso y cuando existen jóvenes que por las por muchas razones tienen un vínculo frágil con la familia o han sido expulsados de sus casas o ellos han abandonado sus casas ningún grupo delictivo va a venir a tocar a la puerta de tu familia y a decirte hey me puedo llevar sus niños conmigo no es así por supuesto que a los que toman es a esos pobres chicos que están en la calle o que tienen un vínculo muy frágil y lo van seduciendo convenciendo probando hasta que luego es muy difícil salirse por eso también creo el doctor Pederner hablaba de todas esas medidas que se necesitan para proteger a esos niños que quisieran luego salirse de esos grupos y no encuentran la manera porque los grupos tienen amenazados a ellos y a toda su familia entonces hay chicos que entran a las instituciones de justicia y que y que no hay opciones para darles protección y al salir pues los matan los matan a esos chicos entonces tiene que haber todo un apoyo todos unos programas para respaldar a esos chicos en primer lugar para que no se vinculen protegerlos a tiempo para que no se vinculen y una vez que eso ha sucedido pues protegerlos para que puedan abandonar esas actividades y salirse de ese grupo moviéndolos a que vivan en otro lugar y que cuenten con todas las medidas de protección que requieren más o menos muchas gracias Elena yo quisiera decir que mañana este tema sobre todo el perfil psicológico vamos a abordarlo mañana ampliamente va les comento un poco cómo vamos a proceder mañana en el panel que tendremos a partir de las 11 de la mañana el panel es sobre comprensión integral de las personas adolescentes sujetas al sistema de justicia va a moderar el doctor Javier Carrasco director del instituto de justicia procesal penal en México va a estar con nosotros el ex miembro del comité de los derechos del niño Norberto Limsky desde Argentina él nos va a hablar de los aportes de las neurocencias al desarrollo de la adolescencia y al enfoque de derechos y también vamos a hablar sobre el entorno familiar y comunitario en la evaluación e intervención con adolescentes va a estar con nosotros Virginia Murillo Herrera quien es presidente ejecutiva de defensa de niños internacional sección Costa Rica igualmente sobre la evaluación integral de la persona adolescente en la elaboración del plan individualizado mañana nos vamos a centrar en estos aspectos aquí nos va a compartir la experiencia la jueza especializada en adolescentes Jacqueline Ángel Juan del estado de Chiapas en México y tendremos también un conversatorio el día de mañana yo quiero agradecerles quiero decirle a quienes nos han estado enviando muchísimas preguntas y comentarios vamos las que no pudimos abordar hoy vamos a irlas trabajando también en los siguientes días en los paneles vamos a hacer una una sistematización de las que tenemos el día de hoy para poderlas presentar a quienes van a participar en los paneles los siguientes cuatro días incluso también para dárselas a quienes estarán en los en los grupos de diálogo con los especialistas perdón los grupos de diálogo entre los operadores del sistema vamos a tener grupos de diálogo entre los operadores del sistema estos cuatro días siguientes de las nueve y media de la mañana a las once de la mañana todos los días y después todos los días el panel de las once de la mañana a la una de la tarde el panel de especialistas les agradecemos muchísimo el doctor Pedernera tiene otro compromiso no sé si vas a cambiar nuevamente de país Luis pero te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado tanto en la inauguración como aquí en la conferencia y realmente también agradecerte nuevamente el el trabajo que hizo el comité y encabezado por ti encabezada encabezado por ti el comité pero también encabezado por ti la observación general que sustituya la observación general siete como dices es una interpretación de la convención hay que hacer reinterpretaciones cada vez que va avanzando el sistema internacional de derechos humanos y cada vez que tenemos nuevos mecanismos para entender de qué manera tratar de hacer garantizable el interés superior de la niñez y claro que aunque la observación general no es vinculante lo que es vinculante es la convención y aquí hay que recordar que a partir sobre todo en México de la reforma constitucional en derechos humanos del 2011 y de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las convenciones de derechos humanos que México ha ratificado tienen rango constitucional y el interés superior de la niñez está establecido en el artículo cuarto de la constitución no hay para dónde para dónde hacernos pues el sistema nacional el sistema de justicia penal adolescente en México tiene que buscar sí o sí el interés superior de la niñez en cada una de las etapas del procedimiento antes de cerrar le doy la palabra a Elena para un comentario de cierre y también a Luis muy brevemente para decir que si hay alguien que tiene interés en profundizar mucho más en todos estos factores que inciden y en este sobre el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado acabo de publicar un libro que se llama nuestros niños sicarios porque sí son nuestros son nuestros hijos y son niños de este país y habla de eso nuestros niños sicarios se llama y está publicado en Fontamara si alguien tiene interés bien pondremos el dato también en la red bien muy bien Luis por favor gracias Ricardo agradecerles la posibilidad creo que nuestra región necesita de una buena vez ponerse a discutir seriamente este tema para generar políticas de Estado bajo los estándares internacionales de respeto a la Convención de los Derechos del Niño y no ir bajo los impulsos de una agenda que da más rédito político que atención a los derechos del niño entonces saludo esta instancia porque va en esa línea esperemos que la pospandemia sea la oportunidad para construir algo diferente para niños niñas y adolescentes entonces gracias de mi parte a las órdenes ha sido un gusto también escucharlos y esta posibilidad de estar cerca de donde ocurren las cosas en los países en los estados para el comité es una posibilidad invalorable porque enriquece la perspectiva que luego vamos a tener que mantener cuando el Estado vaya al diálogo entonces agradecerles la posibilidad de este intercambio que lo que hace es tener los oídos bien abiertos para escuchar los procesos y aprender también de las cosas que ocurren en los países que son parte de la convención así que de mi parte gracias de nuevo y a la zona muchísimas gracias Luis creo que el gran reto es que esto que ha determinado el sistema internacional de los derechos humanos a través del comité de esta observación general pueda llegar hasta la vida concreta de cada chico y chica que tiene relación con este sistema es un enorme reto ahí están los estándares están los criterios están también las buenas prácticas y las experiencias y en México tenemos ya un despliegue muy grande de instituciones que son responsables un proceso que se ha ido renovando a partir de que tenemos esta ley nacional de junio de 2016 tenemos casi cuatro años y medio en la implementación hay muchísimas cosas todavía por hacer desde antes incluso de la prevención ya lo mencionaban cómo fortalecer la prevención incluso en estos tiempos de pandemia eso es indispensable hasta luego también la reinsección y cómo fortalecer los núcleos familiares porque lo que necesitamos es que cada chico y cada chica como bien dijeron pueda estar de la mejor manera posible en su núcleo familiar excepcionalmente en casos extraordinarios tendrá que salir de él pero lo que se busca es que realmente la familia sea el sistema de protección integral más cercano más fuerte más sólido y desde el inicio de la vida para cada niño para cada niña para cada adolescente muchísimas gracias Luis y Elena ha sido un gusto ha sido extraordinaria esta sesión y a quienes nos ven casi las mil personas que están conectadas en Zoom y en Facebook nos vemos mañana a las 11 de la mañana en para el panel del día para el siguiente panel del martes muchísimas gracias muy buen día saludos hasta Montevideo gracias un gusto hasta luego chao 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 Gracias por ver el video